Ya nos acomodamos, somos varios móviles, varios medios, trabajadores de prensa que estamos acomodando acá en el despacho del Intendente Raúl Ibarra. Todavía quedan muchos trabajadores municipales que están dialogando, están hablando con concejales de distintas fuerzas políticas sobre esta presentación de este proyecto que fue pasado finalmente a comisiones. Escuchamos la palabra del Intendente Raúl Ibarra. Ibarra, bueno, muy clara su postura. La necesidad de tener un presupuesto que esté ayornado a la realidad que se vive, sobre todo con todos los aumentos que ha habido, con toda una situación que se va dando de inflación, que finalmente no podemos ponernos a tiro con lo que la inflación va creciendo y se va comiendo y depreciando el sueldo del trabajador. Recién hablábamos con el delegado Bonin y nos decía que están ganando de básicos 5.800 pesos, pero que tampoco en esta lucha de poderes quieren ser el fiambre del sándwich. ¿Cómo los ve usted a los trabajadores? Bueno, como dije cuando arranqué, ¿no es cierto? Ir de lleno a explicar el 20%, si no había una explicación más histórica, porque el trabajador si no escucha un montón de cosas que le son desconocidas, cuando nosotros asumimos, el presupuesto de la municipalidad venía de prórroga en prórroga. Es decir, si había un error o un vicio en el presupuesto de 2014, desde la edad de 2015 y así sucesivamente. En el 2017 pudimos por primera vez sentarnos con los concejales y todos los funcionarios a tratar de sacar un presupuesto que los concejales de Cambiemos deberían recordar en la campaña, dijimos que iba a ser participativo. Participativo implica escuchar las campanas de uno y otro en la defensa de sus intereses, porque es obvio que una junta vecinal va a pretender una obra y es obvio que Defensa Civil va a querer tener su presupuesto y va a luchar por la partida de obras públicas, y así debe ser. Bueno, logramos un presupuesto bastante equilibrado en el 2017, porque en el 2017, ¿qué nos pasó? Tuvimos juicios históricos de la gestión anterior que hubo que pagar más de un millón de pesos de honorario, licuamos 6 millones de pesos promedio de la deuda anterior, tuvimos el problema de los 700.000 pesos de las casitas, tenemos el problema de Lenosa con las cisternas. Bueno, todo eso que es imposible calcularlo porque uno ni se lo imagina, lo incorporamos en el presupuesto 2018. Y hay algo que se olvidaron los concejales decir, en el 2017 no estaban los convencionales. Para los convencionales, en el 2018, una partida que no existía, le asignamos medio millón de pesos. En la reunión que tuve con los constituyentes, el presupuesto que ellos pretenden ascendería a un millón porque me han pedido 5 sueldos de 15.000 pesos cada uno para asesores. Eso, sumado a los gastos normales, hace que todo eso requiera de una partida especial. Ese 20% que Marilena Prieto decía en qué lo íbamos a distribuir, se lo explicamos en el presupuesto 2018 que lo pudimos presentar en tiempo y forma. O sea, lo que ella me pide lo tiene desde octubre. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Haber invitado al intendente a trabajar en comisión a esta explicación de cada partida. Y no hubiéramos llegado a este momento. Empezamos en el 2018 con el presupuesto no aprobado. Tenemos que poner la partida de los convencionales. Tenemos que asumir costos de honorario. Tenemos que asumir lo que expliqué recién. El dólar se disparó y los dos equipos que hay un crédito, una motorera y un camión, están acordados por la gestión anterior a valor de dólar. Entonces eso se moviliza así. Más una caída del barril de petróleo, más lo que dice el presidente y barra 15.7 de incremento en la coparticipación, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en medio de una situación complicada en la provincia, nosotros dijimos, bueno... Ibarra, en este contexto, no es solo una situación complicada en la provincia que no llega a fin de mes, que tiene muchos municipios incendiados. Usted destacó, ayer pagaron los sueldos como corresponde. Ahora, ¿qué pasa? Porque parece ser que falta diálogo entre el deliberante y el ejecutivo. Fabián, estoy todos los días. Ayer estuve toda la mañana dialogando con el Consejo Liberante por temas tierra. Y uno de los temas que planteé fue este 20% de aumento y después le advertí al presidente, le dije, Julián, va a entrar este tema en la orden del día porque le tengo que dar una respuesta a los gremios. Bueno, ayer tuve la UOCRA, SOEME ya está por venir, ATE quiere venir. Entonces, digo, bueno, analicemos esto porque la valorización del presupuesto y volverlo a tratar en comisión hasta su aprobación no va a salir porque eso se sionan cada 15 días. Entonces, digo, bueno, con este 20% de aumento los contables empiezan a redistribuir. Y tengo también una herramienta, porque tengo que tener una herramienta con los gremios para acordar. Pero hay muchos delegados gremiales que se llenan la boca de los derechos de los trabajadores, pero entraron sin concurso acá. Acá entraron sin concurso a trabajar. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. A ver, Ramiro explicó perfectamente bien cuál había sido la curva de incremento de los salarios. Ha sido un gran esfuerzo. Ahora, si a mí me preguntan si los trabajadores de la UPUELO cobran bien, digo no, cobran mal. Pero tenemos una masa de 200 empleados que heredamos. Esa es la realidad. Mejoramos los contratos, sí. Un trabajador de recolección de residuos ganaba 1.500 pesos y gana 6.500. Bueno, no es que no ha pasado nada en dos años de gestión. Pero digo, en esto sirve a coincidir con el delegado que habló, que no pueden ser la mortadela del sándwich. Por eso está bueno que hoy hayan venido. Porque escuchan lo que dice el intendente y lo que dicen los concejales. Raúl, ¿y por qué los concejales de su partido no lo acompañan? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está analizado? Calculo que en dos años que nos conocemos habrán advertido que cuando explico soy bastante, inclusive a veces hasta cansador en dar números y ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, yo voy y explico. Y desde este año, 2018, he estado en permanente contacto con ellos. Pero bueno, son razones que deberán decirlos ellos. Porque si tienen una duda, así como yo voy para allá, ellos podrían venir para acá. Entonces digo, hay cosas que son variables todos los días. Hay una realidad del país y hay una realidad de la provincia que hace que todos los días uno deba mirar cuánto subió el dólar, cuánto está el barril de petróleo, a cuánto le podemos dar un aumento. Hay gente que hace 20 años que está en la categoría 11, pero eso no es culpa mía. 20 años que está en la categoría 11. Y hay contratados de 4.500 pesos. Cuando uno va a un supermercado, 4.500 pesos, pero bueno, no se puede arreglar de un día para el otro eso. Porque también ellos tienen que tener en cuenta que les presenté un proyecto de ordenanza general impositiva y todavía no lo trataron. La ordenanza general impositiva es lo que hace que la municipalidad tenga un poquito más de recursos. Lo que no significa dar un impuestazo, porque hoy la comunidad de Laopuelo no está en condiciones de un impuestazo. Pero bueno, tiene que haber un equilibrio. Lo que piden los gremios ya lo sabemos porque pasó en el hoyo, el hoyo cerró, Puyén cerró, Maitén está cerrando, quedamos nosotros y Cholila, que bueno, no tiene una situación económica floreciente. Pero lo que decían los concejales de que si la gente que estuvo y había sido enviada por el Ejecutivo, no, no preciso eso. ¿Por qué fueron? Porque a los delegados gremiales ayer les dije, hoy se trata ese 20% del aumento de la partida. Y bueno, los delegados gremiales le ordenaron a sus afiliados ir a escuchar a ver quién tiene la razón, porque cómo se siente el trabajador, que está en el medio de dos poderes. Para la pregunta para Ramiro Ibarra, secretario de Gobierno, entonces, ¿en 15 días recién se reúnen nuevamente los concejales o lo van a tratar en comisión ya quizás hoy a la tarde, mañana mismo? A ver, justamente recién les preguntaba esto, lo ideal sería que lo estén tratando hoy, porque como yo les explicaba recién, hay cosas que no pueden esperar, yo no puedo esperar para hacer un encargue de ropa, por ejemplo, para los trabajadores, pero solamente es incremento salarial. Lo que se plantea es todas las partidas para poder seguir funcionando y hacer una planificación de acá a fin de año, seriamente, de cómo vamos a llegar hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, hay cosas que son claras, yo las digo bien claras, hay instrucciones que vienen desde un partido también político, que hay concejales que tienen voluntad de dialogar, como son Belén Cotet, como es Alejandro Marqués, más allá de las diferencias que podemos tener, se dialoga, hacen su planteo, pero otros concejales reciben una instrucción de un abogado o de un diputado y es un bloqueo automático, entonces no se puede discutir ahí, hasta que ellos van, preguntan en el partido y vuelven, no, esto tiene que ser más serio, porque estamos hablando de los recursos municipales para poder ejecutar un presupuesto que fue presentado en octubre, que se lo planteamos, estuvimos sentados en esta mesa, no hubo demasiadas preguntas, se habían pasado tres personas a planta en ese presupuesto, el único planteo que existió en ese momento fue que ellos querían tener también voto dentro de las personas que pasen a planta para hacerlo seriamente, les dijimos que nos parecía correcto, fue la única objeción que hicieron, y dijimos que pongan un artículo en el presupuesto para... Ah, Ibarra, hablemos claro, porque estamos dando vueltas sobre la misma situación, usted entiende que hay algún sector del partido de Cambiemos, que lo que está buscando es que a la intendencia, a la gobernabilidad de Raúl Ibarra le vaya a mano... Lo digo claramente, sí, no tengo dudas, es más, pero acá no existe Cambiemos, acá es radicalismo UCR, porque la pata Cambiemos que la veníamos a componer nosotros, se rompió y hoy tenemos la UCR, que es la histórica de la Gopuelo, y sí hay un bloqueo económico. ¿Cuántos son rehenes los trabajadores? Porque usted me dice que la próxima reunión en comisión va a ser dentro de 15 días, ¿cuándo se hacen las planillas de sueldos para el mes que viene? Acá hay un esfuerzo muy grande que se hace, el Intendente todos los días nos está preguntando qué día pagamos los sueldos, y hay un esfuerzo importante en eso. No vamos a dejar de pagar los sueldos en términos, porque preferimos ahorrar en otras cuestiones, y dejar de lado algunas cosas de mantenimiento diario, para que los trabajadores tengan su sueldo el último día hábil de cada mes. Pero sí, nos complica bastante la situación de funcionamiento, más que nada, de prever si vamos a mandar, si vamos a reparar una máquina, no la vamos a reparar, si vamos a comprar la ropa, si vamos a comprar una ropa de una calidad, de otra. O sea, estamos en marzo ya, no podemos volver a discutir un presupuesto que lo presentamos en octubre. Finalmente, Ibarra, ¿usted siente que lo quieren destituir? ¿Yo? Sí, ¿siente que lo quieren destituir, o que están haciendo acciones para la gobernabilidad? Yo vuelvo a repetir lo que dije en la apertura de las sesiones, que lo primero que mostré fue un folletito donde decíamos cuál era la propuesta política que le hacíamos a la comunidad de los pueblos, que es la que votó. Les pude demostrar que todo lo que se volcó en ese papelito, se cumplió. Lo que yo veo es que hay obstáculos. Si hay algún sector político que quiere destituirme, bueno, no sé si es tan así la palabra, pero sí lo que veo es que siempre tengo obstáculos, no puedo avanzar, porque dialogamos y al día siguiente se vota otra cosa. Pero, y lo dije el año pasado en un reportaje que hicieron ustedes en ese salón, de que iba a hacer todo el esfuerzo posible para mantener diálogo con los concejales. Y lo insté al presidente y dije, el diálogo tiene que nacer de los dos que conducimos, el presidente del consejo y Raúl Ibarra. Y dije, es la misma distancia, yo voy para allá, ustedes vengan para acá. Si ustedes trabajaron acá conmigo, van a ver que estoy continuamente del otro lado, por una inquietud, por una cosa, por la otra. Pero aprovecho esta oportunidad, ya tomé la decisión, voy a firmar ahora cuando nos retiremos, pido una extraordinaria para el lunes, para que tratemos el presupuesto el mismo día lunes. Gracias. Intendente, gracias. La palabra del intendente Raúl Ibarra.